sonido pirata, en necesidad exclusiva, pirata, claro que sí mis amigos vamos a dar las bienvenidas a toda la gente que nos acompaña, ya está con nosotros por ahí mi Roma, ya está con nosotros la gente de Ciudad Cerdán, la gente de Tlachichuca, le damos las gracias por abrir las puertas una vez más, le doy muchas gracias de parte del sonido pirata, el comité organizador es ahí, la gente de Madison Wisconsin, para darle las gracias a David López, a Roberto Valencia, para Misael López, para Octavio Cortés, para Gustavo Cortés, para mi hermanito Guevara, en necesidad exclusiva Nicolás Valencia, y también para Arturo, gracias a esos carnales que se encuentran, mañana el gabacho, brindando el apoyo a toda su linda gente, de esta noche, de ese programa. Bueno mis amigos, queremos que sea Malarueda, queremos que sea Malarueda, ya está grabando Tacobayo TV, ya está con nosotros también la región sonidera TV, la Chichuca, hoy está de fiesta, ya llegó el Chaputín Coronado, ya llegó la Chodotrina, ya está con nosotros la Parca Sonidera, ya está con nosotros, ya llegó el Crico. A todos escucha una cumbia. Mira nomás mi finca ley, a todos escucha una cumbia. Ya llegamos, grábale Tacobayo, todo mundo arriba. Vamos a grabarle, ya llegó Rufi Sabroso, todo mundo arriba. ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Así la bailamos! ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera, con mi amiga sonidera! ¡Vamos a bailarla! ¡Bailar, bailar, bailar! ¡Ya nos acompaña el ritmo urbano! ¡Las cámaras! ¡Ándale, canta! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Voy con su placer Miguel Borreche a ver! ¡Eso lo dice el famoso congar! ¡Auto tempo! ¡Siguiendo la buena alquilata! ¡Todo junto arriba! ¡Viene, viene, 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 viene para toda la bandera, con mi amiga sonidera! ¡Vamos a bailarla! 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 ¡Vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!